¡Hola chicas! Y bueno, Luis Fonsi y Raúl Alejandro estrenaron su nueva canción en el premio de lo nuestro que es vacío pero también sacaron el vídeo musical y por lo que estuve leyendo es una canción que está inspirada o es como una nueva versión de la canción a puro dolor que es una de mis canciones favoritas de toda la vida esa canción es un clásico espectacular así que estoy muy emocionada por ver cómo van a darle como que este nuevo spin a esta canción sé cómo será el ritmo o sea para cómo la van a modernizar por así decirlo este porque bueno yo creo que tal vez por lo que estoy entendiendo no es como no es que es obviamente se llama diferente la canción también o sea no es que es la misma canción cantada con otro ritmo como hizo ciencio sino que tal vez es más como lo que hizo aitana con sebastián ya tras decoración sin vida que agarraron partes de la canción de corazón partido de alejandro sanz entonces vamos a ver cómo es esta versión ok ok Y sé muy bien que estoy violando nuestro juramento Después de pa'l le trago siempre me arrepiento Yo sé que estás con alguien que no es el momento Y tienes que saber que estoy muriendo Ok, exacto, entonces usan partes de la canción original Y el ritmo definitivamente, pero de forma más movida Y por la noche, baby, siento frío si tú no estás conmigo Recuerda, esa noche, vacío, vacío Cómo se llena, baby, este vacío si tú no estás conmigo Conmigo, conmigo, vacío, vacío Cómo se llena, baby, este vacío si tú no estás conmigo Ok Si no, Lara, queda bastante diferente a la canción original. O sea, el coro... bueno, lo haré después, tal vez. Sí, no, la verdad es que siento que la reinvención de la canción fue bastante chévere porque... Es muy poquito para mí al principio, tal vez que se nota un poco más que, ah, es esta canción que sí conozco. Pero después para mí es de un spin completo con el ritmo y con la letra, obviamente, que la separa la asociación a puro dolor. Entonces, sí, me parece chévere que hayan usado parte de esta canción tan popular y la hayan dado más este otro spin, más moderno. La canción está chévere también, es bailable. El video, la verdad, voy a decir que no me pareció así la gran cosa, pero la canción estuvo bastante chévere. Siento que sí, es una de esas canciones que puedes escuchar en la radio bastante, que no te cansas rápido de escucharla ni nada de eso. Y nada, bueno, esta fue mi reacción a Luis Fonsi con Rao Alejandro de su canción Vacío. Espero que les haya gustado, déjenme saber en los comentarios qué les pareció la canción. Y nada, también me pueden encontrar en todas las redes sociales y en mi Patreon, que si quieren saber más al respecto, por favor hayan el link en la cajita de descripción. Y nos vemos en la próxima. ¡Chao!